¡Bravo, bravo, bravo, bravo! tiene Rosario es un exibio bailarín de control y la nacionalidad tenemos una exibio bailarina de control y nos vamos a hacer bailar venid mi amor Bueno, bienvenidos Martín Vicente y su compañera ¿Se me vea? Me dice que iba a bailar Osvaldo, me quedé nada, pero vamos ¿Sientes qué hombre? Liliana Cuesta ¿Sí? Está bien feliz cuando quiera Esto ya probé a bailar, amor ¡Amen! ¡Aplausos ¡Amen! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!